La estadística puede ser tan fría como desgarradora. Al terminar este día, 10 personas se habrán quitado la vida en nuestro país y otras tantas lo habrán intentado sin éxito. El suicidio es un tema tabú, pero los últimos datos de 2017 apuntan a que es la primera causa de muerte no natural en España. Desde entidades relacionadas con la salud mental se piden algunos medios, como por ejemplo un teléfono de prevención, que pueda servir de ayuda a aquellas personas que tengan la tentativa. Es que exista un plan nacional de prevención del suicidio, donde embarque todas las campañas de sensibilización y la aparición de un teléfono de tres cifras donde alguien con una idea suicida pueda llamar en un estado de desesperación y se pueda trabajar con esa persona lo que necesita en ese momento. Fundamental el papel de los medios de comunicación. La norma no escrita invita a no informar de los suicidios para evitar un posible efecto llamada. Sin embargo, desde entidades como ACFEP se invita a informar del suicidio no de la manera de llevarlo a cabo. El efecto llamada solo existe si hablamos de cómo lo hizo. Si se quitó la vida de un tiro, si se quitó la vida consumiendo pastillas, no. Eso no es necesario contarlo, sino lo hizo porque estaba desesperado. Y esto tiene solución. Y otra pata del banco, los familiares. Los cálculos señalan que cada suicidio que se consuma afecta a seis personas. A seis personas que sobre todo no deben sentirse culpables. De que cada persona que se quita la vida hay un daño colateral de seis personas. Seis miembros de la familia que sufren. ¿Por qué? Pues bueno, porque la familia siente que podía haber hecho algo que no ha hecho, no me he dado cuenta. Porque, o sea, se vive en un estado de sufrimiento, es un daño colateral brutal. A las familias también hay que contarles que nadie es responsable de esto. La persona que se quita la vida lo hace desde su absoluta libertad en ese momento. Aunque en ese momento no se sea libre mentalmente porque tienes un sufrimiento brutal. ACFEP estará durante todo el día en la Plaza Nelson Mandela con varios talleres y un escape room sobre el suicidio. También se ofrecerán algunos productos elaborados por los usuarios o el calendario de 2020, obra de Carlos Larios.